Doctor Carlos Caro, abogado penalista. Doctor Caro, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ha pasado, no meses, sino años, para que por fin, o digamos, llegara un juicio, ¿no? El proceso fiscal, todo el proceso de investigación, el acopio de todo lo, la investigación, presentación de testigos, y luego este proceso de enviar la información al Poder Judicial, y finalmente ya se fija el 1 de julio. ¿Cuál es la evaluación que tiene usted sobre todo este proceso largo que ha significado ir por fin a juicio, uno de los casos que ha sido sin duda más notorios en la sociedad y la política peruana? El juicio ha durado siete años en los que ha sido la etapa preliminar, la etapa preparatoria, la etapa de control de aplicación, no va a haber sentencia en menos de dos años aproximadamente. Es decir, que empieza el 1 de julio, dado que son múltiples imputados, múltiples hechos, el proceso de complejo, la sentencia podría emitirse recién a fines del 25, primera mitad del año 2026, y el factor central acá, Ricardo, es algo que no está canchado, ni en el caso mala, ni por la Corte Suprema, ni el Tribunal Constitucional. Es decir, en los tiempos en los cuales no era delito el aporte ilegal de los fondos ilegales a una campaña, estamos hablando de hechos del año 2011-2016, recordemos que el delito de financiación ilegal de partidos que se aprobó en el año 2019, antes no, la ley penal no se puede aplicar hacia atrás. Entonces, lo que han hecho es fijar, o echar mano, vamos a decirlo así, de la figura del lavado de activos para hacer calzar este hecho y no dejar, abro comidas, una sensación impunidada. Entonces, lo que va a tener que sentenciar el Tribunal en cuenta cuenta es si en verdad existe el lavado de activos, y para que el público entienda, el lavado de activos tiene como punto de partida un acto ilegal previo. Entonces, lo que se dice, oh, eres que entregó plata de la caja de poima, de la caja 2, eso es algo que tiene que probar la fiscalía, no basta con decir, es la caja de poima, es la caja 2. Esto es gramática, ¿no? Esto es literatura, esto es literariedad, son palabras. Lo esencial es decir por qué la caja 2 se alimentó de poimas o de origen ilegal. ¿Esto implica, doctor Caro, que vamos a volver a ver a funcionarios o exfuncionarios de Odebrecht en tribunales? O sea, porque seguramente va a tenerse que consultarle de dónde provenía esa plata de la caja 2, con qué se financiaba y en qué se utilizó. En efecto, Ricardo, van a tener que destilar los señores de Odebrecht para dar cuenta del origen de esos fondos que le entregaron o le habrían entregado, digamos, al Partido de Fuerza Popular a la señora Fujimori, a través de terceros, para financiar su campaña. Recordemos que en el caso, por ejemplo, del Grupo Creditor, hubo aportes en efectivo de dinero y no ha habido ninguna investigación y sanción porque se presume que son fondos ilícitos, más allá de que se hayan entregado con dinero en efectivo, en líquido, nadie presume la ilegalidad porque el Grupo Creditor es un grupo formal. El pedicito Odebrecht, en los años 2011, 2016, no era identificado como un equipo o una empresa corrupta, entonces también va a estar en juego no solamente la prueba del origen del dinero, sino además del conocimiento. Tenías tu sospecha de que ese dinero era dinero que provenía de la corrupción, de algún delito con la organización pública cometido en Perú, en el extranjero. Ese es el tema clave y yo creo sinceramente que la fiscalía tiene el caso puesta arriba. Es decir, no va a ser sencillo que puedan lograr una condena porque ya hay un juicio, ya hay un proceso para que recuerde el público que le están aprobatorios en más allá de toda duda razonal, con lo cual es fundamental que la fiscalía pueda aprobar ese origen del tío y el conocimiento. Entonces, si es difícil, como usted lo estima, doctor Caro, que la fiscalía pueda demostrar con hechos y evidencias lo que significa el delito de lavado de activos, estaremos cayendo entonces en un escándalo más que nada político, el que se ha tenido con Keiko Fujimori. Bueno, sin duda sí, este caso, más allá de las invenciones de los ficales, de los jueces, es un caso que tiene evidentemente un contenido político. Recordemos que este tipo de situaciones en el mundo nunca son percibidas como caso de lavado, pueden ser percibidas como caso de financiación ilegal de partidos con penas menores y siempre y cuando el delito haya preexistido, cosa que en Perú no ha sido el caso. O, como ha pasado en Brasil, como delito de falsedad. Recordemos además, Ricardo, que un elemento muy complejo para este caso va a ser si se repite la situación del caso Mala. En el caso Mala, recordemos que los señores de Odebrecht, los fundamentales, no declararon porque el juez de Antofolio, la Corte Suprema de Brasil, dijo que estas pruebas de los sistemas Malweb Day y Drowsin eran pruebas que tenían origen ilícito porque no se había protegido la cadena de custodia digital. Si eso pasara acá, entonces el caso se debilitaría profundamente y podría haber... ¿Y hay esa posibilidad que los funcionarios, los directivos de Odebrecht apliquen la misma modalidad para este caso? Esa posibilidad no está cerrada, porque el precedente ya está dado y ejecutado. Incluso en el caso del señor Mala y la señora Heredia, no declararon los señores. Cuando el tribunal los llamó concretamente al señor Barata, Barata no vino. Es por eso que la Fiscalía ha solicitado la revocatoria, la colaboración a la Fiscalía respecto de Barata. Y si es que los señores Fujimori, los solicitados, criticaran en Brasil, como lo hizo en su momento Mala y Heredia, lograran un fallo similar, entonces el caso se debilitaría porque no declararían los señores de Odebrecht. Ajá. En este proceso, siendo investigado, procesada, ¿Qué con Fujimori puede postular el año 2026 a la presidencia de la República? Que ella decidiera postular no tendría ningún inconveniente porque todavía se le aplica la presidencia de inocencia que solamente se rompe con una sentencia condenatoria firma. Si quisiera bastaría una sentencia en primer instante, si no se confirmó. Bueno, entonces, arduo trabajo el que va a tener el Ministerio Público y sobre todo aplicar una estrategia que permita, no sé si el tema es disfrazar o de alguna manera buscarle una otra salida al tema de presunto financiamiento ilícito en lo que fue denominado, doctor, usted se lo recuerda como pitufeo, ¿no? O fraccionamiento de aportes, como también se le denominó. Bueno, cambios que da la vida, ¿no? Hace algunos años atrás la cosa le era muy contraria a Keiko Fujimori, incluso estuvo presa por ese tema, no estuvo detenido. Bueno, importante explicación, doctor Carlos Caro, muy gentil como siempre por estar en contacto con Radio Nacional, muy amable. Muy amable, Ricardo, buen día. Buenos días.